salta voy a coger esta de culete voy a coger esta de culete voy a coger esta de culete si yo meto la mano a la cabeza me meto voy a coger esta de culete se levanta y burguesas coger esta de culete este fractamento pero también lo Nintendo ¿Dónde tiene una herida? ¿Aquí? ¿No me lo? Cuidado porque ya se va a ver. ¿Está grabando? Sí, pero no se ve. Cuidado porque si a la niega se rebota. ¿Está bien? Sí. Pero mamá. ¿Y tú qué? ¿Está bien? 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 Gracias. Gracias. Gracias.